Cuando creíes que todo está pardo Si no saps com serà el teu futur Mai oblidis que la vida dóna voltes sense parar Mai oblidis que el teu cor és gran Oh, 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 oh Oh, oh oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Cancazos Mai veit Si es la suminera, tan gato. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!